Bueno, el conflicto que tenemos en Lindorf es que el pasado 23 de febrero la empresa nos comunicó que iba a iniciar un expediente de regulación de empleo, un despido colectivo. Nos formamos la parte social, lo que es la mesa de negociación, y el 20 de marzo se iniciaron todas las negociaciones. Hasta el momento, todo lo que ha hecho la empresa ha sido aportar una información que ni sustenta ni apoya absolutamente nada los 449 despidos que quiere llevar a cabo a nivel nacional. La postura de CGT ante todo este conflicto, básicamente, es que no vemos este ERE como que esté sustentado. Además, se trata de un ERE que no es por causas económicas, sino que es por causas organizativas, y, lógicamente, es una empresa que está ganando dinero. Es una empresa que gana dinero desde el primer momento y lo único que argumentan para este ERE es que este año van a tener una disminución de beneficios. Pero eso no quiere decir que sean pérdidas, sino disminución de beneficios. No se han justificado, desde nuestro punto de vista, ningún despido de esos 147 que se quieren hacer en Valladolid y 449 en toda España. Y, por tanto, la plantilla en este momento está con mucha incertidumbre y con muchas ganas, sobre todo, de saber qué es lo que va a ocurrir, porque la empresa no está, digamos, en capacidad de ser abiertos a la negociación, por mucho que ellos indiquen lo contrario. Ha habido una absorción por parte de Intrum hacia la plantilla del Indorf y Actúa para realizar esa fusión. Lo que quiere efectuar Intrum en estos momentos es una limpia, una purga, para quitarse de encima a trabajadores y trabajadoras. Intrum apunta, Lindorf dispara. Nosotros trabajamos independientemente. Es decir, Lindorf trabaja la parte de cobro de morosidad para entidades bancarias, la parte de Actúa para soluciones inmobiliarias, es decir, trabaja más el ladrillo, y luego la parte de Intrum se basa, sobre todo, en recuperación de deuda de pymes. Lindorf realiza una función y las dos Actúa realizan otra función completamente diferente. No tiene nada que ver las funciones y el recobro que realiza Lindorf y la parte de Actúa. Es muy significativo que la mayor parte de la gente que insiste en llegar a un acuerdo económico para tener una salida más digna, sea gente que precisamente tiene una situación económica mucho mejor y, por lo tanto, el empleo prácticamente le resbala. Por eso es por lo que nosotros nos tenemos que siempre preocupar más por la gente que quiere mantener el puesto de trabajo que, en definitiva, es la función que tenemos que desarrollar para ellos. Estamos hablando que en la situación en la que nos encontramos ahora mismo en el país, con una recesión, con un paro, con una cuota de paro tan elevada, en el sector del telemarketing estamos hablando de un porcentaje del 75-80% de mujeres y un 20-25% de hombres. En la plantilla, concretamente, de Valladolid, el porcentaje es 80% mujeres y 20% de hombres. Estamos hablando, además, de una horquilla de edad de 35-37 años. Es decir, todos los trabajadores y trabajadoras tienen hijos. ¿Se quiere llevar a cabo con la situación que hay en Valladolid? Con el porcentaje del 80% estamos hablando que el único sustento que hay de esas familias es este trabajo. El 80% de la nómina de empleados está formado por mujeres. Ocupan puestos de teleoperadoras y gestoras de deuda, que es donde parece que se va a centrar el recorte. Estamos desconcertados totalmente, porque es nuestra vida laboral y nuestra vida personal. No solamente la laboral, es tu vida personal. No sabes lo que va a pasar de aquí a una semana, de aquí a 15 días. Yo que tengo dos hijos, te afecta en todo. A nivel familiar no puedes tener previsión, porque no puedes... Ahora mismo, un ejemplo, se solicita el programa Conciliamos para Verano, directamente no sabes si vas a estar trabajando o no. ¿Cómo actúas? Si tienes contratados ciertos servicios, colegios, guarderías, te hablo a nivel familiar. ¿Cómo actúas? No puedes tener previsión, previsión cero a nivel personal y a nivel laboral, pues con mayor motivo. No sabes lo que va a pasar. El ERE por cosas económicas no lo pueden realizar, porque estamos hablando de dos empresas que han tenido en el ejercicio 2016 y 2017 ingresos muy elevados. Entonces, nosotros basamos que una empresa con beneficios no puede realizar un ERE. Pérdidas por el momento no ha habido, entonces es inentendible que se haga un ERE en una empresa que lo único que tiene es millones de beneficios. En cada una de las reuniones que se han ido produciendo hasta ahora, al día siguiente hemos realizado siempre una asamblea de trabajadores, porque queremos conocer cuál es el sentido de los trabajadores y que ellos también nos indiquen un poco cuál es la manera que les va a representar mejor a la hora de poder afrontar este conflicto. En todas las reuniones la empresa no ha conseguido justificar en una sola ni un solo despido. La empresa se sigue basando en que para poder ser más competitiva tiene que desprenderse de trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que la parte social y en concreto CGT no va a permitir en ningún momento, y más siendo una empresa con beneficios como ya lo ha demostrado. Hemos hecho un parón, primero en solitario por CGT, puesto que el resto de organizaciones de otros centros no había pasado el SIMA y por tanto no podían efectuar ninguna convocatoria. La plantilla la hicimos en solitario en Valladolid, funcionó perfectamente, fue prácticamente secundada por el 95% de la plantilla y con posterioridad el día 17 y 19 ya de forma conjunta con el resto de centros. Tanto la CGT como el comité de empresa, al menos la representación legal de la CGT dentro del comité de empresa, estamos asistiendo a las mesas de negociación. De momento, como seguimos sin ver justificado el despido, la única intención que tenemos es recopilar toda la documentación posible para una vez que finalice el periodo de consultas proceder a legalmente para poder tumbar este despido colectivo. La empresa quiere basarlo en productividad y hacer un despido a dedo a la carta. La empresa quiere hacer un escrito de afectación que pueda decir, bueno pues de esta campaña me sobras tú, tú y tú, de esta tú y tú y tú, por los motivos que sea. ¿Por qué me has hecho huelgas? ¿Por qué te quejas mucho cuando hay algún problema? Por el motivo que sea. Entonces, CGT no va a pasar por eso de darle a la empresa una carta blanca para efectuar un despido a la carta de todos los trabajadores y trabajadoras que hay. Tanto en el centro de Valladolid, por supuesto, como en el resto de centros que hay repartidos por el Estado. En esta situación no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo y esa es la razón por la que vamos a vernos en los juzgados para intentar echar por tierra este ERE que para nosotros es preventivo y que por tanto no pueden sufrir los trabajadores por el único hecho de que ellos quieran conseguir más beneficios. Al final siempre es el trabajador el que sale perjudicado en todos estos temas para que ellos se beneficien.